muy buenas venga vídeo no sé si para el instagram donde pille por los cortos no corto de youtube no porque es un minuto minuto de mierda es que se le ocurre hacer cortos de youtube un minuto son tontos son tontos no tiene otra palabra al de yo que sé tres minutos minutos que no puedes hacer nada puedes hacer chistes tonterías pero no puedes explicar nada bueno pues ya veremos donde acaba de acabar esto en el facebook en algún lado acabará el vídeo bueno pues nada entreno de lunes vale yo varias semanas que he estado con las pesas dedicado a las pesas y muchísima faena por casa muchísima faena que todavía tengo pendiente parte tengo cosas todavía estoy acabando pero bueno lo gordo más o menos lo tengo hecho y nada así que digo ya he salido algún día a correr pero poca cosa y algún día he hecho alguna cata de aquí de la cuesta he hecho un par de subidas y tal para tantear un poco como estaba más o menos mira aquí hay muy buena luz mira para aquí que hay súper buena luz vale creo que vamos que esta cámara esto es otra cámara esto es una cámara de vídeo las típicas estas de la hándicam de sony pues lo mismo una hándicam de sony es y nada que iba a decir 28 grados no hace mucha calor 28 pero un bochornazo ya chorrando entero pero bueno se lleva pero bueno 28 grados no es excesivo ya sabéis para lo que estamos acostumbrados a 30 y largos pero bueno vale y bueno pues eso he hecho 10 subidas y subida de 400 positivo 400 y 42 positivos 400 de largo más o menos 380 algo así unos 40 36 positivos en verdad que sale y ya está entonces me ha salido pues mira lo voy a poner a ver si puedo yo ver lo que graba esto que ésta tiene pantalla para allá ya se ha ido vamos a ver nene no te vayas no te vayas me ves que veis algo mientras último deporte que son 7,9 kilómetros ha estado aguantando ahí pero no vale bueno pues aquí más o menos a ver si se ve si esto enfoca yo espero que sí 7,9 47 minutos 6 el kilómetro 504 calorías vale vamos a la siguiente pantalla que son 144 de media a ver no hagáis mucho caso porque como voy con la muñeca no voy con la banda pues no sale también la máxima 170 son fallos yo tampoco voy a 170 le he metido a 162 al mejor en la parte la última por darle un poco de quemada de un poco de carbonía ya sabéis pero no no es para tanto vale bueno ya está 3,2 del aeróbico y 2,2 del anaeróbico vale que ya digo que hay algún fallo de ahí de pulso y poca cosa más cadencia 169 bueno a ver hemos corrido todo lo que pasa es que es subida pero no hemos andado nada y como esto es tonto que se apaga el reloj no es el relojcito no te apagues y bueno ya está 347 positivos 349 cuando hacemos las 12 hemos hecho 10 cuando hacemos las 12 pues nos salen pues si los 400 y algo 420 430 positivos por ahí andamos vale así que bueno ya está jornada de un poco de cata de catar un poco el la subida a ver un poco como nos encontramos las piernas muy bien la velocidad la llevo bien puedo bajar meterle lo único que la subida no recuperas igual de rápido que cuando estaba haciendo las día casi día así casi día también no entonces no no te recuperas tan tan rápido ya lo vi yo el otro día cuando hice alguna prueba por aquí que claro lleva dos semanas y pico sin hacer serie de cuestas y cuando subes pues notas eso que tú llegas y vas tirando y tiras y no tiras mal más o menos tira sube bien pero cuando llegas arriba y te das la vuelta yo antes me quedaba en un momento fresco en cuanto paraba de subir giras y empiezas a bajar guau te bajan las pulsaciones rápido la respiración la nivela rápido no la las reglas rápido no la te normalizas y qué pasa que como no lo tengo por la mano subía más o menos bien pero cuando llegaba y me daba la vuelta y empezaba a bajar todavía iba un poco asfixiante todavía no había no recuperaba rápido es como si un coche digamos le metes un apretón aflojas y enseguida se recupera no pues lo mismo le metemos el apretón y cuesta un poco recuperarse cuesta un minutillo vamos a decir más o medio minuto más recuperarse un poco lo que es las pulsaciones la respiración en cuanto dejas de apretar le puedo decir tú apretas y cuando estás óptimo apretas aflojas en un momento te recuperas tan rápido pero bueno esto como me ponga aquí día día sí día también no no lo voy a hacer pero un día sí un día no en cinco entrenos semana y media estoy otra vez a full a full a full que bonito queda decirlo a full tampoco para qué vamos a estar a full no pero bueno ir haciendo vale le hemos metido un poquito de pesas un poco ahí fuertecillo para digamos buscar ciertos manejar ciertos pesos no que hacía tiempo que no lo manejaba y bueno ahora le para un poquito las pesas estamos otra vez corriendo y ahora volvemos otra vez de nuevo a volveremos de nuevo a las pesas a darle otro poco combinado con correr y hasta un poco mantenimiento y eso es lo que tenemos vamos a ver si queda bien grabado con esta cámara hasta luego esto ha sido todo al lunes venga hasta luego